El 21 de septiembre Fui parte de la operación FENIX El pasado 4 de agosto El inicio de la operación Un amigo me contacta En 2017-2014 Y me dice que hay un llamado Hay un nuevo ataque No me explico más nada El otro ambiente iba a ser prácticamente como en noviembre o diciembre Que ahora me he entendido Pero parece que se canceló No sé por qué, tiene razón En marzo El inicio me llama y me dice Papi, prepárate porque en una semana te vas Y bueno, perfecto En vez de traer un dinero A una cuenta de mamá Yo fui, compré el efectivo Saqué y me fui a lo que fue a San Antonio Víctor Me encuentro con un amigo Susana Hacia Colombia Ayer nos conseguimos con una persona Que resulta ser que era Pico Que es el que nos guía prácticamente al campamento Entonces cuando llegamos al campamento Él me dice que estaba vinculado a los participantes de Panamacay Con el capitán de Panamacano Y entre otros marcas Que estaban los dos Tobis Que le dicen los Tobis Que murieron con P Y estaba Daniel Soto No me la puso reclamar con el capitán También me explican lo del plan Me muestran lo que son los drones Me explica bien Comer a su industria A todo Vemos si estaba dispuesto a participar Y bueno Le dije Pues no, perfecto Y yo me dijo Bueno, a tu familia Le vamos a depositar mensual Un dinero Para que puedan presentarse Pero tu familia no debe saber Que tú estás aquí Tú debes estar prácticamente afuera Nosotros le dije Que están en Argentina trabajando Pasé en el campamento Prácticamente como Tres, cinco meses Hicimos cursos No tiene veces como intergencias Siempre salimos A estudiar a la persona O a mezclarse Como piensa la persona Practicamos mucho Lo que fue el manejo De los drones Yo no fui muy abierto En el aparato Fui más en la parte técnica Con los muchachos A ayudarlos Como el soporte Los dos pilotos O el plan ingeniero Yo fui más técnico A lo que es una maniobra Que ellos nos agarraron Más de piloto Resulta ser que Cuando pasa lo del No hay helicoide A nosotros Como dice Prepárese Porque parece que va a haber Un lanzar En una helicoide En la parte exclusiva Si no No la fuerza Si no faltan Un apoyo O otro El pastor Y el latino Estas estamos estudiando Que ponemos mapas Mapas de Caracas La ruta de CAFE La fecha La misión está aportada Para el El cuatro El cuatro Perdón Unas pechas atrás Un mes Pero resulta ser que Los drones Por avión Nosotros tuvimos aquí un tiempo Nosotros estuvimos en el hotel Pestana En el caballo Suiz Estuve Yo estuve prácticamente En el Cuando me la meto Suiz Estuve en Unos hectáñones De Unos hectáñones Acuñaladas Jugamos prácticamente En una semana aquí Mientras estudiamos Lo que era La parte Pues el decidido hacer Prácticamente En lo que era El año Profe Estuvimos los profe A punto La seguridad En la instancia Las antenas Encuentramos Que los drones Nos habían retenido Y nos regresaron Entonces Pasamos la fecha Para el que fue El cuatro El día De la Guardia Nacional Desplegamos A lo que fue A Bajicumeto En una casa En una casa Había un familiar De una de las explosivistas Que era un pastor Y latino Y él me explica Que son explosivistas Y él me explica Que el drone Lleva C4 Un kilo Y lleva Lo que son Perdigones De plomo Pequeños y grandes Fuimos al grupo Con el sargento Fuimos a A lo que fue En Colombia Nos regresamos Una vez que Una vez que Estamos en En frontera Nos recibe En el En migración Colombia Es más que Pasado Sin cada vez Y nada Él sabía Lo que era El movimiento Y ya sabía Lo que era La operación Nosotros Nos lo hicimos En campamento Empezamos En lo que fue Desarmar Los drones Marca DJ Matri Y 600 drones Empezamos Lo que fue A desarmarlos Y aprender A armarlos Ahí mismo En prácticamente Lo que fue Entreguidos Tenemos que Reencontrarnos Con el Antiguo En la casa Tenía las opciones O las explotadas Por Telefónicamente O por el control Que prácticamente El control Del drone Tiene Para desplegar Las patas El arma Un cifazo Que es lo que Le manda Corriendo A la caja C4 Que es una caja De fusibles Respecto a C4 Prácticamente Le quitamos El acceso A las patas Que le explicaba El matriz 600 Le quitamos Ese cabillado Y se lo conectamos A lo que fue C4 Que prácticamente Al accionar Lo que digan A desplegar Las patas Automáticamente Estrellá 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 El aparato Eso fue diseñado Por Pastor Y Latino Es muy importante Que entonces Los funcionarios De la República De Colombia El gobierno De la República De Colombia Bueno Desmienta O señale Que participación Tuvo El gobierno De Juan Manuel Santos En la planificación En la facilitación Y en la perpetración De estos Hechos Vamos a escuchar La segunda parte De la confesión De este criminal Alias Morfeo Y luego Vamos a continuar Mostrando Algunos de los elementos De prueba Del caso Del magnicidio En grado de frustración Contra el presidente Nicolás Maduro Adelante Video ¿Quién es el profesor De la obra El profesor El 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 Ingeniero Poeta Porto Y María Yo me quedé con San Borito Pastor Y Latino Que lo que Fue en una Alta Mira Villa Y Una vez que Entramos A ese hotel Empezamos A lo que Fue Armar El aparato Con guantes Para Conjar Huellas Duramos Dos días Armando Lo que Fue Un De Armando Nos Presentaron Fallas Técnicas Que Un Curso Por Video Llamada Y Una vez Nos empezó A explicar Cómo Pelar Y Pelarlo Y Empezar Lo que Son Los Cables Se había Aplazado Por Unas Hora Por Lo Mín Prácticamente El Cambio Ya La Salida El Hotel Para Nosotros Era Las Doce El Sargento Agarró Y pagó Una noche De más En un hotel Ese día Se escuchan Notas de voz A mí me dicen Que el día Agón En lo que sea Que el hombre De la ley De la cabeza A mí me dejan En lo que es En la parte De Capito El bolso Al bolso Mijo Y me cambió Una camisa De una camisa Roja Se estuvo Entra La marcha Pero También estaba Caminizando Lo que era La parte De los Taxistas Pero lo que era Samurito Había Una persona Que le dicen Alpados Que esa persona Ya estaba En Caracas Alpados 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 Tenía que estar Dando Dando Comunicación De lo que Estaba pasando Y grabar Vídeos De lo que De lo que Iba a pasar Parece que El sargento A última hora Él cambia Su punto Estratégico Que es La parte De la fecha Nosotros Ya tenemos Una punta De edificio Los necesitaron Pauta Para lanzarse De los vehículos En plena vía Y irse Movilizando Al parecer Los inhibidores De señal De la Casa Militar Interpeñaron Con Que fue La señal A remoto De los aparatos Que fueron Que hicieron Explotar Ahí Ahí Mismo O sea Los inhibidores Lo que No se De la señal En este momento Se procede A lo que Es el De evacuación En este momento Yo me encuentro En Parque Carabobo Con un samurito Ya no saben Nada de Alpados Ni de Puerto Ni de María Ni de Poeta Ni de Nunes Ni de Niner No sabemos Nada de ellos Él me explica Que los taxis Ya están En lo que Es Parque Seguro Es Parque Central Pero el Parque Central Estaban tomados En ese momento Por la Guardia Estaban pasando Muchas en cada Con Guardias Nacionales En Capuchaba Y otras fuerzas En ese momento Cuando llegó Mucho movimiento Táctico Mucho movimiento O sea Que la extensión De parte de las autoridades Fue muy rápido Es cuando yo Decido Quedarme en Caracas Cuando yo Decido Quedarme en Caracas Ellos se fueron Para la Casa De Seguridad Que quedaban En Parque Central Y el que Llegan allá El montón Fue en Trabén Para ir Para la extracción A lo que era San Cristóbal Y ahí proceden A llegar A lo que es Colombia Yo entonces Le agarré Mota taxi Y me fui Llegan a Pueden Porque ya estaban No se pagan Adelante Mila billete Y ya Una vez que Estaban a tener Olla Y que vi Lo que fue La noticia Y a esa mañana Me escribe Y me dice Tienes que salir Del país Entonces Que me comunico Con esta Con esta gente Alcón Ella Ella me Transfería A la cuenta De un amigo Y ese amigo Me hacía Comprarme Y todo Con el primer Cijarro El refresco Comido Resulta ser Que Me presenta O sea Me llega un número De una persona Que está fuera En España Se me dice Que mientras Nada Que me han mandado Un carro Que yo me voy a dar Un punto En la casa Bueno Perfecto Pero O sea Como de otro grupo No podemos estar Muchos grupos Unidos Entonces Ella me Me hacía Ese apoyo Y esa colaboración El día Cinco Cinco De agosto Un día Un día Después De De El atentado Me trata De comunicar Con ella Y ella Y ella Se comunica Conmigo Diciéndome Que Tienen que ir A la embajada De Chile Que De ahí Me van a sacar En un vehículo A la embajada De México Y simultáneo A la embajada De Colombia Que desde Colombia Me van a sacar De una vez A lo que es Frontera Llegué a la embajada De Chile Y estaba cerrado No había nadie Salgo de ahí Me logro comunicar Con ella Y le digo Que la embajada Estaba sola Que no había nadie Que se hizo contacto ¿Qué pasó? Agarro Agarro Me comunico con ella Ella me dice Que él está en su casa En la bonita country club Que vaya Que él me va a recibir ahí En ese momento Agarro un mototaxi Y me trasladaba Lo que es En la bonita country club Pero Resulta ser Que En la puerta De su casa Sale Un seguridad De Un seguridad chileno Y me dice Que él está enfermo Que él no está en el país Enseguida Me comunico con ella Ya me pongo en marcha Me comunico con ella Y ella me dice Que vaya a la iglesia episcopal Que a las 5 5 y media Y a ver Una misa Que entrara Me esperara ahí Hablara con cualquier cura Y pidiera el asilo El asilo Ese día Que yo me regalaba Lamentablemente Cuando llegaba A la iglesia episcopal Ese día No había misa Y la cura no estaba No había misa No había misa No había misa No había misa